Muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Noticias. La Asociación Amigos del Sáhara Libre de Linares ha recibido hoy a 45 niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, gracias al programa Vacaciones en Paz. De este y otros asuntos les ampliaremos información después de titulares. La Asociación Amigos del Sáhara Libre de Linares ha recibido hoy a 45 niñas y niños saharauis del programa Vacaciones en Paz. La ciudad de Linares se acogerá a la fiesta del primer aceite de Jaén en su décima edición. El primer Vodcam de Seguridad de Linares concluye con ocho de sus alumnos incorporados a la empresa Evolutio. La candidata número dos al Congreso por el PSOE, Anacobo, ha presentado hoy el programa electoral de su partido a los pensionistas de Linares. El primer Vodcam de Ciberseguridad de Linares ha concluido con ocho de sus alumnos incorporados a la empresa Evolutio. La primera edición del Vodcam de Ciberseguridad, puesto en marcha gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio de Linares, la Fundación Incide y la empresa Evolutio, concluye con la inserción del 50% de su alumnado. Durante ocho semanas, estudiantes de formación profesional o recién graduados del sector tecnológico se han especializado en ciberseguridad, uno de los sectores más demandados actualmente y pilar imprescindible en cualquier empresa, donde las posibilidades de crecer profesionalmente son muy grandes. Y es que dentro del sector TIC, los expertos en ciberseguridad son uno de los perfiles más demandados en las firmas. De hecho, según datos publicados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se prevé que en 2024 se generen en torno a 84.000 oportunidades de empleabilidad en este área. Este mismo estudio también revela que en la actualidad la obligatoriedad de las empresas y organismos públicos de contar con la figura del Chief Security Officer ha obligado a optar por personal que, aunque no cuenta con la formación, ha adaptado su perfil profesional. La aceleradora de empresas Lamina Startup, espacio de coworking digital cofinanciado por fondos FEDER en un 80% dentro del programa operativo pluriregional de España 2014-2020, ha sido el lugar donde se ha desarrollado esta primera edición del Bootcamp de Ciberseguridad. Una propuesta formativa práctica, intensiva y exigente que busca una rápida inserción en el mercado laboral, gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares, la Fundación INCIDE y la empresa Evolutio. En el programa formativo, con una duración de 200 horas lectivas, se han abordado materias como seguridad en redes y perímetro, seguridad en aplicaciones, normativa en materia de ciberseguridad o capacidades de respuesta a incidentes, entre otras, con el objetivo de facilitar la especialización necesaria para adaptarse a los nuevos perfiles profesionales demandados por empresas para proteger sus datos, propiedad intelectual y viabilidad. La segunda edición del Bootcamp de Ciberseguridad, presencial y 100% gratuito, tiene previsto comenzar a partir del mes de septiembre. Un verano más, el pabellón Andalucía ha acogido la llegada de los niños y las niñas que, gracias al programa Vacaciones en Paz, pueden pasar el periodo estival con familias de acogida en Linares y en otros pueblos de la comarca. Gracias al trabajo realizado durante todo un año por parte de la Asociación Amigos del Sáhara Libre, 45 niñas y niños procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf han llegado hoy a Linares. A Linares 45, y aquí están ya, después de un año de mucho trabajo, muchos inconvenientes, muchos desabores, hemos tenido que ir varias veces a los campamentos, pero bueno, el trabajo se ha realizado y están aquí ya, que es lo importante. Es ilusionante, es importante y esto, nada más que con ver este ambiente, aquí hay gente que no se conoce de nada y ya empiezan a hacer lazos, y hay gente que no ha visto al chiquillo nunca y ya pues ya tengo un follón de teléfono que están llamando, mi teléfono es internacional, pues hace un rato me estaban llamando que estaban buscando un niño en Andalucía que llamaba Mohamed, aquí en Andalucía es muy chica y además Mohamed es muy chica. Estos menores llegan desde un campo de personas refugiadas ubicado en una de las zonas más inhóspitas del desierto del Sáhara, por lo que durante su estancia en España podrán recibir la atención médica necesaria. De hecho, uno de los menores ha tenido que ser trasladado al hospital por encontrarse mal a su llegada a la ciudad. Concretamente uno lo hemos tenido que llevar directamente a la residencia porque viene mal, no sabemos lo que tiene, parece ser que era un ataque epiléptico y bueno pues ha ido en derecho a lo demás, pues muy cansado porque llevan más de 24 horas sin dormir, mal comer, las temperaturas allí son un poquito suaves, de 47 para arriba y así. Además de para recibir el cariño de sus familias de acogida, protagonistas indispensables para hacer posible el programa, estos menores serán recibidos por los ayuntamientos de los municipios en los que residirán hasta finales de agosto y podrán conocer lugares que nunca antes han visto, disfrutando de la piscina y en muchos casos de la playa. Los niños no pueden hacer, llevarlo, meterlo en la casa y secuestrarlo, hay que darle que conozcan las piscinas, que conozcan la playa, que conozcan a gente, que los reciban los ayuntamientos y todo, lo que hacemos todos los años. Muchos de estos niños y niñas conocen el idioma y otros volverán a casa con más conocimientos de los que hoy traían a su llegada. El idioma no es problema, ten en cuenta que la segunda lengua oficial allí es el castellano, entonces aquí a los tres o cuatro días, yo creo que antes de que llegue el sábado que viene, ya hablan el castellano mejor que yo. Ana del Hierro, madrileña, y su pareja, Gabriel Flores, también de la capital de España y de ascendencia mexicana, actualmente residen en Carboneros con sus tres hijos y hoy uno más se ha incorporado a la familia. Sí, tres niños más. Pues felices, llevan meses esperando, desesperados porque llegasen, o sea que están emocionados. Acogemos a uno, íbamos a acoger a dos, pero una de las niñas ahí en el aeropuerto se ha echado para atrás, que puede pasar, sí. Pues llevamos muchos años nosotros relacionados con el Sahara, hemos hecho viajes de cooperación mucho tiempo y ya teníamos muchas ganas porque sabemos de primera mano la necesidad, entendemos que es una oportunidad para los niños que vengan aquí, que disfruten, que también tengan unos meses de alimentación, de conocer nuevas cosas, de experimentar cosas que ellos no van a vivir en el Sahara, ¿no? Entonces creemos que es una gran oportunidad. Genial. ¿Qué va a hacer durante el verano? Va a ir a la piscina, ir a la playa y jugar. El Consejo de Ministros del pasado 20 de junio, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aprobó las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de las personas menores y la estancia de los monitores de origen saharaui en España, en el marco del programa Vacaciones en Paz 2023. Unas instrucciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado el viernes 23 de junio, lo que supuso la activación del proceso. Ahora ya están con sus familias de acogida, con las que esta semana serán recibidos en el Palacio Municipal. Salvando la incidencia del menor, ¿no? Que esperemos que esté ya totalmente recuperado y que se haya quedado solamente en un susto. Pues salvando eso, pues una vez más el Ayuntamiento de Linares viene a unirse, ¿no? Y a poner de manifiesto su apoyo a este tipo de programas, ¿no? Que desde la Asociación de Amigos Libres del Sáhara, pues vienen realizando habitualmente, ¿no? Es realmente gratificante, ¿no? Ver lo que acabamos de ver, ver a todos estos niños que sin duda vienen a tener un verano mucho mejor, ¿no? Un verano diferente, pues con una cantidad de proyectos y de actividades lúdicas, deportivas, educativas, pues con ocio, con diversión y sobre todo pues con convivencia, ¿no? Y con relación con otros amigos, ¿no? En definitiva, creo o creemos desde el Ayuntamiento que vienen, pues como dice el eslogan de esta campaña, vienen pues a tener unas vacaciones en paz. La Asociación Amigos del Sáhara Libre organiza la llegada de los niños y niñas saharaui desde 1994 a través de Vacaciones en Paz, un programa de sensibilización política y social que además de su vertiente humanitaria, tiene como objetivo denunciar la situación de ocupación y exilio que padece el pueblo saharaui y exigir al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en la resolución del conflicto. La fiesta del primer aceite de Jaén que promueve la Diputación Provincial alcanzará este año la décima edición que se desarrollará a lo largo del mes de noviembre y que en esta provincia tendrá como sede la ciudad de Linares. Después de que ya acogiera esta iniciativa en 2017, Linares volverá a albergar un evento que según ha subrayado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, tiene como principal objetivo promocionar la excelencia de los aceites de oliva virgen extra que se producen en esta provincia y reivindicar que somos los mayores productores de AOV de calidad del mundo. El presidente de la Administración Provincial insiste en que con esta propuesta, que este año cumple su primera década de vida, también se reconoce la labor y el esfuerzo que en cada campaña oleícola hacen los productores, cooperativistas y almazaras para conseguir el mejor producto posible. Además de esta vertiente aceitera, Francisco Reyes ha resaltado la dimensión turística que ha alcanzado esta fiesta del primer aceite de Jaén, que cada año atrae a muchas personas hasta la provincia para disfrutar de un evento que supone una oportunidad única para deleitarse con los mejores AOV tempranos de cada cosecha, con su labor y olor únicos, pero también, ha dicho, para conocer más sobre la milenaria cultura del olivar y los beneficios medioambientales que genera su cultivo, además de las bondades saludables y gastronómicas que posee el zumo de la aceituna. Linares acogera, por tanto, el testigo de una actividad que el año pasado cosechó un gran éxito en la capital jienense, congregando a miles de visitantes y vendiendo en torno a 25.000 botellas de AOV. La fiesta del primer aceite de Jaén nació en el año 2014 con los objetivos de conmemorar el inicio de la campaña oleícola que se ha adelantado en los últimos años para elaborar un mejor producto y también para reconocer la excelencia de los AOV tempranos que se recogen en estas fechas, que son los de mayor calidad. De carácter itinerario se ha celebrado ya en algunos de los principales municipios de la provincia de Jaén y también en otras importantes ciudades españolas, entre las que se encuentran Valencia, Vigo, Bilbao, Hospitalet de Llobregat, Gijón, Pamplona y Alcalá de Henares, donde el AOV jienense tuvo una gran acogida y empresas oleícolas de la provincia de Jaén pudieron disfrutar las bondades de su oro líquido. La candidata número 2 al Congreso por el Partido Socialista, Anacobo, ha presentado hoy el programa electoral de su partido a los pensionistas de Linares. La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Linares está llevando a cabo encuentros con representantes de formaciones políticas que se presentan en la provincia de Jaén a las elecciones del próximo 23 de julio, a fin de conocer las medidas que contemplan en sus programas electorales, con especial interés en los aspectos que más conciernen a los pensionistas y personas mayores, como son las pensiones, la dependencia, la sanidad, residencias o calidad de los servicios públicos. Hoy ha sido el turno de Anacobo, candidata número 2 al Congreso por el PSOE. Nosotros queremos sobre todo que los pensionistas mayormente y la ciudadanía en general tengan ocasión de debatir en un contacto directo con los que van a ser sus representantes en el Parlamento, van a ser sus representantes por la provincia de Jaén. Debatir, manifestarles si están de acuerdo con alguna cosa, manifestarles si discrepan con alguna otra. Entonces el formato es que presentan su programa, su propuesta, especialmente en materia de pensiones o servicios públicos que afectan a las personas mayores. Y luego una ronda de preguntas, de debate, donde la ciudadanía libremente, con un micrófono abierto, va a poder preguntar y debatir con ella el programa. Durante su intervención, Cobo ha expuesto las medidas incluidas en el programa socialista, sobre todo en lo referente a las preocupaciones de los pensionistas. Pero también ha hablado de otros asuntos del panorama político actual. Entre ellos, ha lamentado el cobro de sobresueldos por parte de representantes del Partido Popular. Nuestro lema, como sabe mucha gente, sabéis vosotras que lo habéis cubierto muchas veces, y sabe mucha gente, nuestro lema es gobierne quien gobierne las pensiones en diciembre. Y entonces siempre va a haber necesidad de defender el sistema público de pensiones y además intentar conseguir mejorar en algunos aspectos el sistema público de pensiones. Sea cual sea el resultado, el 23 de julio, sea cual sea el gobierno que se forme, las concentraciones de los pensionistas van a seguir reivindicando unas mejores condiciones de vida para los pensionistas. Estos encuentros, de alrededor de una hora de duración, tienen lugar en el Paseo de Linarejos, donde se celebran las concentraciones de pensionistas, movilizaciones que, según asegura el portavoz del colectivo, Ildefonso Espinosa, seguirán sucediéndose, gobierne quien gobierne, después del 23J. Que luego hay gente que cobra sobresueldos. A día de hoy, el candidato a la presidencia del gobierno todavía no ha explicado el sobresueldo que tiene, no sé qué tiene que ocultar, pero lo más importante, tampoco ha explicado de dónde sale el dinero para que él cobre ese sobresueldo, aparte de los más de 70.000 euros que cobra como senador. Le debe parecer muy poco 70.000 euros al año, pero le debe parecer mucho un salario mínimo de 735 euros que se negaron y votaron en contra a subirlo. Pues, como decía, ellos metieron la tijera para hacer sostenible el sistema de las pensiones, le llamaron factor de sostenibilidad a hacer que cada vez que entra una persona al mercado de trabajo, el cálculo que se hacía fuera cada vez menor. Pero, además, las pensiones no podían subirse más de un 0,25%. Imaginad, en un año como este, en el que la inflación ha sido de un 8,5%, eso suponía, como digo, una pérdida de poder adquisitivo continuada, pero a lo largo de 20, 30 años, la gente que hubiéramos llegado a jubilarnos hubiera sido que o tiene un plan privado de pensiones o te mandan directamente a la indigencia. Por eso también agradecí a la labor que vosotros hacéis, porque al defender las pensiones no estáis defendiendo solamente a vuestra generación, estáis defendiendo principalmente a la mía, principalmente a la mía, que como digo, somos el baby boom, que se nos ocurrió, bueno, a nosotros no, a nuestros padres, no sé qué pasó. Nacimos 14 millones de españolitos y de españolitas, nacimos en muy pocos años en este país y, bueno, pues vamos a llegar en algún momento también a jubilarnos. Mañana martes, la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste. En Linares, las temperaturas van a oscilar entre los 24 grados de mínima y los 41 de máxima. Finalizamos aquí este informativo por hoy. Volvemos mañana martes con más información aquí en PTUronoticias. Adiós. Adiós. Adiós.